Jodar ha recordado que la Abogacía General del Estado interpuso en 2007 una demanda en los juzgados de Lorca dirigida contra el Ayuntamiento como propietario del asilo. La demanda tuvo su origen en la denuncia de un ciudadano lorquino formulada al amparo del artículo 48 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, con el objetivo de cobrar del premio estipulado en dicha norma legal un 10% del valor de los inmuebles si estos pasaran a ser propiedad del Estado. Para ello tenía que haberse demostrado que el asilo no cumplía los usos benéficos y sociales para los que fue cedido al consistorio en 1863 por el Consejo de Ministros de la Reina Esa del Segunda. Se ha podido acreditar que frente a los argumentos que presentaba la Abogacía del Estado se ha podido acreditar que la cesión que se hizo en el año 1850 y tanto fue en concepto de propiedad al Ayuntamiento de Lorca y que además no se trataba de un bien de uso público puesto que en aquel entonces y se ha podido demostrar también el asilo de San Diego estaba desafectado había salido a pública subasta e incluso se había practicado el remate que no llegó a aprobarse con carácter definitivo porque el Ayuntamiento de Lorca entonces pidió la cesión de ese bien para dedicarlo a asilo de ancianos, huérfanos y desvalidos. Jodar ha añadido que ante la contundencia de los argumentos la Abogacía del Estado ha presentado un escrito de desistimiento al juzgado número 5 de Lorca que aún ha sido diligenciado por la huelga de funcionarios de justicia pero que goza de la autorización del servicio jurídico del Estado. Para jodar el abandono del litigio por la Abogacía del Estado es una buena noticia y ha recordado que en un pleno del consistorio celebrado en octubre de 2007 todos los grupos políticos solicitaron al gobierno que desistiera de las acciones judiciales y que el asilo mantuviera el régimen de titularidad y usos a que actualmente está destinado. Desde este momento se puede afirmar que jurídicamente no está en debate esta cuestión y el asilo es de pleno derecho propiedad del Ayuntamiento.